Muy buenas, estamos aquí un nuevo play de una fantástica nueva serie que vamos a crear de buscando a mi esposa o buscando a mi mujer o mi novia o como quieras llamarlo por decirlo así he escogido esta semilla me ha gustado un poquito y dice mira que despilé acá rato no tengo idea por qué será entonces les explico me ha costado la verdad un canijo arreglar arreglar la arreglar ya entienden el chiste continuamos pues entonces me ha costado arreglar la verdad venimos aquí vamos a ver he estado haciendo una serie de pruebas a ver cómo está el mundo vamos a ver si ahorita si se puede ver a un poquito el lag o si les puedo decir que le va a costar caer en el bloque si espero cae entonces recojamos todos estos bloques que son mis bloques la verdad venimos el logro conseguido no quería conseguir el logro con ustedes la verdad y qué consiste esta esta serie pues verán verán ahí en la descripción y en el título en la miniatura que vamos a ir a buscar a nuestra mujer y qué pasa con nuestra mujer porque ya ha pasado porque se ha perdido no sé por qué pispielea la pantalla cada rato se ha perdido y tenemos que ir a encontrarla así que vamos a empezar haciendo la primera persona y empezando a hacer nuestra casita y gabriel porque nuestra casita porque necesitamos nuestra casita para continuar con más para tener nuestra mujer no sin sin casa cómo vamos a tener una mujer explíquese entonces este no sé qué es la verdad he quitado varios mods vamos a ver qué es digo qué es esto dice tuve trompeta de voz y qué hace no sé qué hace la verdad que estoy diciendo no sé qué hace la verdad pongámoslo aquí hola no no hace nada entonces el mismo el mod de los teletubbies siempre lo dejé dejé el mod de no me acuerdo cómo se llamaba pero de esto de los crasteos la verdad he dejado dejado varios mods como están viendo y dejado de comenzó la que más me interesa entonces venimos aquí por fabricarnos una mesa que que no tengo no tengo mucha idea por qué pispielea cada rato la pantalla no sé eso la verdad porque será por qué motivo será entonces no sé si mirarán la verdad el mouse ojalá que sí tenemos aquí si no para la próxima nos pondré a hacer nos pondrá entonces ya se mueven movilizan bien los animales hoy si se moviliza más o menos porque misma razón porque he estado arreglando varias cosas así que también la textura implementar una textura que se llama como se llama no me acuerdo se llama beautiful parece que se llama y hagamos palitos cuantos palitos unos dos estará bien recogamos esto y tenemos que hacernos gabriel que te vas a hacer una hacha y un pico no primero una hacha vamos a ver ahí está la hacha entonces hoy vamos con el pico pongamos uno aquí otro aquí no soy muy rápido creciendo cosas la verdad venimos aquí quiero ser todo despacio para el que no sepa cómo crecer cosas así es y logro de obtenido una hora de eliminar muchas gracias venimos entonces nos llevamos también al pateo me quedo sin bola venimos aquí vamos a ver qué podemos encontrar entonces nos llevamos todos estos árboles porque aquí va a ser nuestra casita tenemos que quitar todo esto la verdad ojalá que estaré viviendo todo genial la verdad ojalá que sí ojalá que todo salga bien como ellos quiero que salga entonces pongamos esto aquí rompamos todo cuando me refiero a todo esto creo que ahorita ya se mira mejor van no hay tanto lag como antes planeta gabriel kraft que era esta serie y se preguntarán con esa serie qué pasó bueno preguntas de ustedes no apoyaron la isna nada entonces ojalá que si llegamos a 7 la y si llegamos a 7 la y en este capítulo nuevo vídeo de las esta gran serie que se aproxima entonces pongamos la primera persona ay dios mío se me va la voz entonces se dirán qué feo lo que es que le haga rato y se preguntarán gabriel qué hiciste para que se fuera tanta la caja en primero que voy a arreglar voy a voy a hablar lo de nuevo haber hecho controles sensibilidad vamos a bajarle un poquito a 69 por qué razón porque si se mueve rápidamente entonces pero acá más más cosas esto entonces le dio una cosa una aplicación ahí que no quería abrirlas la verdad rompemos todo rompemos de nuevo de nuevo ahí está exactamente y se preguntarán por qué está rojo no tengo idea tampoco no sé por qué será y se preguntarán también es que aquí hay bastantes preguntas en esta serie cuántos lo va a durar estos vídeos va a durar aproximadamente unos no sé la verdad cuánto podrá durar unos 10 minutos 15 por ahí para sólo empezar entonces rompamos todo esto y dirán por qué estás haciendo esto porque necesitamos una casa para tener nuestra mujer nuestros hijos y todo eso la serie hasta cuánto va a durar esta no es una serie donde vamos a ir digamos a tal vez al nether por por cómo se llama el cuarzo tal vez por eso vayamos al nether pero por otra cosa no y por lo wither no es que esta serie no va a consistir en una serie de surf y solo a conseguir de consistir bueno si va a constituirse en eso pero además de eso también va a constituirse en que vamos a a hacer nuestra casita después de hacer nuestra casita chula vamos a hacer la verdad esto lo de vamos a hacer una manzanita vamos a hacer vamos a traer nuestra mujer vamos a tener un hijo cuando nuestro hijo crezca cuando tengo unos 21 años para que se vaya de la casa y no cuando crezca la verdad vamos ahí vamos a dejar la serie hasta ahí va a llegar hasta ahí consiste la serie ahorita que pasó gabriel no sé la realidad que es lo que pasó es que es que hubo una cosa cerrar ventana aquí y el juego se me entrapó me cago en todo en un juego en el trompos y porque no se tengo miedo que se crezca el mundo se trabaja porque habría otra aplicación como les había comentado habría otra aplicación y eso fue lo que pasó entonces por favor my craft no me quedes mal que hace poco te arreglé a my craft vaya compañero media transición entonces a ver por favor no temas a trabajar vamos vamos sí que sí y que sí que vaya atención y volvemos a rato bueno volvimos hoy no sé qué había pasado la verdad vamos a ver reprendemos aquí esto es lo que pasa cuando hay un poquito de error no sé qué es bueno que es por la configuración que le tengo todo el micro entonces rompamos estas hojitas que quiero romper todo aquí que más que quiero ser me imagino que ser una casita no bueno vamos a ir para aquella oveja la verdad que se mira es que citas venimos aquí entonces les vamos a liberamos de su cuerpo esta ovejita la liberamos otra ahí está por fin la liberamos y se fijan como como se va y el mágica más un poquito más fluido en pc no no es mucho como se vaya fluido como el pocket pero se controla bien le bajé la sensibilidad se preguntará por qué le bajé la sensibilidad a porque le bajen la sensibilidad esto al mouse por la misma razón de que no quiero marearlos ni quiero que se traba y al darle fuerte a cambiar de la media vuelta entonces la media vuelta entonces es lo que pasa no estamos a esta vez y tanto de la liberamos no la matamos que se suena muy mal en matar venimos aquí entonces adiós sobre entonces corramos y corramos y vamos a hacer nuestra casita bella se apuntaban a abril tan rápido hacer nuestra casita no amigo mío vamos a hacer una mina por mientras vamos a ver vamos a ir a ver si encontramos una mina por cierto vamos a ponerle el marcador que no somos tanto la verdad aquí en nuestra aparición spawn en la predicción y no quiero pasar en otro lado me fue a fastidiar mucho si aparezco en otro lado entonces recogemos esto y ponemos un marcador dorado no que sea que no hay un naranjado la verdad lo ponemos y hecho ahí está y hacemos nuestra casita la verdad y hoy en una manzanita la manzanita no van a ser bastante recordamos todo esto también está listo entonces vamos a irnos para una mina vamos a ir a buscar la primera mina así somos rapidito obtengando el optimizando el tiempo vamos a ver creo que hoy se me va a ir más fluido en micrafo ojalá que sí y esta textura muela mucho la verdad se mira todo más bonito tal vez no todo muy bien porque le bajé los gráficos todos bien creo que al parecer estamos en una isla por me estoy viendo que aparece en una isla creo que sí aparecen una isla la verdad apareció una isla ponemos una isla para nosotros solo y se preguntarán gabriel donde es que aquí es que este hoy es el día de preguntas y respuestas entonces se preguntarán que es donde está nuestra mujer pues en lo primero que hay que ser es buscar por decirlo si hay que buscar que hay que buscar que hay que buscar una donde están los de los como se llaman estos la deja me olvido el nombre donde están los de los aldeanos ahí es tenemos que ir a buscarlo la verdad hacemos la mina aquí pero yo creo que va a ser mala onda bueno mal momento de ser la mina aquí porque no se puede vamos a hacer una mina hecha por nosotros la verdad mismo aquí y jugar entonces donde vamos a hacer la mina hagamos la mina aquí quería cerca de casa pero anima entonces hacemos la mina aquí estará bien a ver si podemos hacerlo muy ahí está entonces lo que llevamos unos 15 minutos no vamos a dejarla esto por aquí va a ir dejándolo porque sí porque me apetece mucho dejarlo que no la verdad porque llevamos un poquito más de tiempo vamos a hacernos hasta que nos hagamos el pico de diamante bueno diamantes diamante como si ya no vamos a encontrar el pico de diamante no vamos a conocer un pico de piedra así como los oyes así como lo oyes un pico de piedra hagamos todo esto y listo entonces se protegió y yo mi mente pensaba en esto hacer un ser bueno es que mi mente pensaba esto sólo imagina en la mente que empezaba la mía pensaba que al hacerle caso a mi mente era que me trae de empezar esta serie con una casa hecha ya materiales hechos con diamantes pero un problema que bueno un server que tenía un problema que de compatibilidad con unos motos entonces no pude entre lo bien con el máximo del mod que me apetece apetecía mucho que la cual era el teletubbies pero no ya ni corrió entonces ponimos creo que ya tenemos nuestra ya ropa genial genial tío empezando y ya tenemos hierro así somos de crack increíble es que no es quería decir pero si somos de cracks nosotros tardamos todos estos materiales que lo es muy muy chulo entonces venimos aquí nos rompemos yo sé que se mira algo oscuro pero no importa no imagino que ustedes si lo suben el vidrio si lo miran en vidrio si suban el vidrio suban el vidrio no dejan a ver que si suben el vidrio va a ver más más brillo no suban el brillo tenemos nuestra primera vaquita nuestra primera vaca que no vamos a llevar al cielo porque así que me apetase mucho ya ven a ver después cuando yo busque animales no lo voy a encontrar ya se nos hizo de noche también entonces yo os voy a dejar el vídeo que está aquí por cierto es donde hice la mesa de crusteo perdí la mesa de crusteo entonces nos crusteamos otra mesa de crusteo y se nos hizo de noche vamos a ver hacemos esto y donde está nuestra mina que ya perdí la mina donde estábamos la mina donde estábamos estaba donde está la mina que estábamos aquí está entonces vale 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 ponemos esto aquí pues tenemos vamos a castigarnos el pico de verdad el piquito hermoso mover vamos a ver te dije es que como que me pelea mucho donde mouse donde se mira el mouse y es por esa misma razón que no encuentro el más mejoramiento de herramientas exactamente así venimos ponemos esto aquí yo sé que algo razón y algo trazado con una para castigar cosas entonces vamos a hacernos una espada en el principio o ya con espada se imagina y no vamos a hacer un horno así como un horno un horno un horno mito rinco el chiste para el que no conoce una dormín todos rincos y todos me dice hoy a madre mía entonces el que no conocen realmente rinco por minto rinco es es un animal que es muy pequeño y tiene para para partir esta madera la verdad entonces dejamos esto y hasta aquí lo dejo entonces yo aquí lo voy a dejar la verdad vamos a ver si lo puedo entonces yo me despido con beso y abrazo esto ha sido todo por hoy mañana se encontrará más entonces un saludito para todos mis suscriptores la verdad un saludito para todos mis suscriptores yo lo dejo hasta aquí y ojalá que le haya gustado demasiado entonces un besito y adiós chau miniatura aquí listo adiós me 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 ¡Gracias!